Lamentablemente, hemos visto en el gobierno de la ciudad que se están ignorando estos criterios que la ley obliga a que se tomen en cuenta para poder adjudicar directamente. Y el problema no viene de la contingencia sanitaria para acá. El problema viene de tiempo antes. Recordemos que antes del COVID, en el mes de febrero de este año, se llevó a cabo una adjudicación directa de 319 millones de pesos al mes para el seguro del sistema de transporte colectivo Metro. Se retrasó deliberadamente esta contratación para poder llevar a cabo esto bajo las reglas de una adjudicación. Y ya entrados en la pandemia, pues también hay claroscuros que se tienen que aclarar y que son presuntos actos de corrupción y que lamentablemente tendremos que esperar hasta un ejercicio fiscal para conocer cuál es el desenlace. Gracias. Gracias.